Chama la, chama la, chama la, chama la mujer que la quiere que bailar Chama la, chama la, chama la, chama la mujer que la quiere que bailar Chama la, chama la, chama la, chama la mujer que la quiere que bailar Chama la, chama la, chama la, chama la mujer que la quiere que bailar María, sabor, sabor, vamos a bailar Gracias por ver el video.